Música Música No creo en tus promesas, no me dejo de miento, ni miento por la suerte, ya se lo llevo a mi corazón, ya se lo llevo a mi corazón, ya se lo llevo a mi corazón, guardo en la chacareja, déjame que me vaya, y que con ella vuelva. Déjame que me vaya, y que con ella vuelva. Música Aunque me duele la alarma, tan solo pienso en él, no quiero estar mañana, crucificado y triste. No quiero estar mañana, crucificado y triste. Música 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 Música